¿Se puede decir que fue un tiempo para cada equipo? Bueno, no sé, no tengo tampoco esa elección. Yo lo vi muy igualado durante todos los cuentos, sin momentos de partidos, de que fase más dominadora de uno, fase más dominadora de otro, yo hubo alternancia en eso, pero diría que el resumen sería máxima igualdad, creo, en todo. Porque en un segundo tiempo el Compostela fue bastante más dominador, ¿no? Y pisando mucho más el área del Coruso, así lo veo yo. Al menos, como si tuvimos esa opción de llegar a área final con la conducción larga de Jordan, pero bueno, muy igualado. Nos habría gustado poder imponernos un poco más, pero obviamente nos quedamos con un muy buen equipo. Desde el saque inicial los dos equipos apostaron por el ataque. Es increíble que la cantidad de ocasiones de gol que hubo en las dos áreas, que no subiera ninguna al marcador. Sí, creo que hubo ocasiones para marcar gol por ambas partes. Al final, pues bueno, no se movió el marcador. También es verdad que, bueno, han probado esas ocasiones, Corujo hubo mucha seguridad defensiva, nosotros también queríamos afianzar esa portería 0. Y al final, pues bueno, a lo mejor esa confianza defensiva, a pesar de esas ocasiones, pues fue lo que no hubiera goles. Hola, Ministro. Bueno, por mi parte, una curiosidad táctica. No sé si percibir unas posibilidades específicas en la zona de Añón, para interceptar a Añón. No sé si es algo que trabajaste durante la semana, si tenías algún plan especial para trabajar sobre Añón. Sabíamos que Añón era un jugador muy importante en este equipo. Al final, bueno, se mueven distintas zonas y acelera todos los ataques. Entonces, bueno, sí teníamos un plan, por así decirlo, una idea para intentar defenderlo y, bueno, que no pudiera acceder a las jugadas, que no pueda jugar sobre la pantalla, intentar que fuera lo menos impactante en el juego posible. Bueno, creo que el equipo en ese sentido estuvo bastante bien. Evidentemente, es un jugador de mucho nivel y va a hacer jugadas de acordes a su calidad. Bueno, creo que relativamente bien estuvimos para controlarlo. Y luego, una cosa más general, con este punto, ¿cómo os está ahí entre play-off, entre zona de descenso? ¿Hacia dónde miráis? ¿Os planteáis partido a partido? ¿O pensáis más en un objetivo hasta el final del partido? No, nosotros ahora mismo estamos enseñando mucho en pensar en cada partido. Llevamos mucho tiempo haciendo cuentas y creo que las cuentas no nos ayudan. Nos dan ansiedad, sea por lo que sea. Creo que nos tenemos que centrar en cada partido. Nuestro objetivo ahora mismo de la temporada es Pontevedra ya. Hacer bueno este punto, que tiene valor. Querríamos llevar los tres, obviamente, porque sumar de tres en este momento de la temporada es muy importante. Pero hacerlo bueno en casa y ahora mismo de cada partido, que sea nuestro último partido de la temporada. Y así a continuación. En el segundo tiempo, los dos equipos entraron en unos estándares de juego muy físico, muy trabado. Ahí parece que ya estabais muy, muy pendientes uno del otro. Sí, a ver, el campo creo que lleva un poco por las dimensiones acá ya, esos choques, esas disputas. Teníamos claro que ahí no nos podían ganar, que era algo en lo que teníamos que mínimo igualar, sin ponernos en ello para poder llevarse el partido, independientemente de lo que quisiéramos hacer ofensivamente. Pero a partir de ese mínimo, y bueno, creo que sí que cumplimos esos estándares, digamos, para competir de tú a tú. Al final, bueno, pues lo que tú dices, hubo mucha disputa, muchas segundas acciones y bueno, creo que eso es muy bien. Las leyendas, porque muchas veces se habla de cosas que son leyendas y no son realidad. Estas semanas atrás se decía que el Compostela jugaba con cinco defensas. Bueno, cinco defensas, pero generáis ocasiones de gol increíbles. Sí, yo creo que el equipo en ese sentido es todo bien. Al final, bueno, tenemos a Jaime, que es un jugador que nos da muchísimas posibilidades, porque juega por fuera, por detrás, es un jugador que tiene patas para ir arriba y abajo, es un jugador muy inteligente a la hora de ver las cosas. Y bueno, creo que eso nos ayuda, queremos ser un poquito más ofensivos del otro perfil. Pep también, que al final la última jugada acaba con una entrada de Pep de segunda línea. Roque también tuvo una acción en la primera parte que vuelve a meter, llegando ahí en esa zona de segundo palo. Entonces, bueno, queremos ser sólidos e incómodos, pero también generar reacciones. Creo que más allá de sistemas o tal, vamos un poco en las ideas, los jugadores que metamos. Y bueno, creo que nos sienta bien esa disposición. Bueno, por mi parte, con alguna curiosidad práctica, a míster, por mi parte, desde el punto de vista de aquí en vivo. Tu modelo de juego, este esquema, o incluso las movilidades, hablabas ahora de Jaime, cómo te da esa variedad de poder ponerte de tres o de cuatro. No sé si encuentras algún paralelismo, tiene algún parecido con el modelo que audio finales de Fortuna lleva en el primer equipo, o si es algo en lo que te has fijado, o simple casualidad. A ver, coincide la estructura. Obviamente, claro, es un referente para todos los entrenadores, para los gallegos mucho más. Y obviamente sí que intentamos ver equipos que puedan hacer cosas similares por disposición, por jugadores y tal, que pueda consumar a lo nuestro. Obviamente es un equipo que, por ser gallego, por entrenador gallego también, lo seguimos. Y sí que todos esos equipos que quieran hacer cosas parecidas, obviamente ellos tienen un buen nivel, nosotros un buen nivel, pero obviamente estamos en una categoría por encima. Y sí que intentamos de todo aprender y poder sumarle siempre, bueno, en base, pues adaptarlo a los jugadores que tenemos y cosas no estas que podamos. Pero sí que, bueno, podemos sacar cosas de ese tipo de equipos, y más de aquí de al lado, que a veces parece que no valora mucho de al lado y tiene el mismo valor, mucho más que lo de fuera. Muchas gracias, Antón, y suerte. Muchas gracias.